Estamos en la quinta edición de la cata de jamón 5J y vinos aquí en Gibraltar. La verdad es que es una alegría poder venir a Club de Remo, al Mediterráneo... ...y disfrutar con nuestros amigos de un buen jamón, de una buena tertulia... ...para ello hemos venido acompañando a nuestros expertos cortadores en jamón, Javier... ...para enseñarles también cómo es la técnica de corte. Quiero agradecer especialmente a Moris Stañeto y a todo su equipo... ...es un auténtico lujo para nosotros poder venir aquí y enseñar... ...cómo nosotros somos capaces de hacer un jamón completamente diferente... ...una de las grandes joyas de la gastronomía española en el mundo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!